Cortillera blanca, cortillera negra Cortillera blanca, cortillera negra Ambas cortinas, formando ramales Ambas cortinas, formando ramales Así yo quisiera tener esa suerte Así yo quisiera tener esa fecha De no separarme nunca de tu lado De no separarme nunca de tu lado Un saludo especial para mi hermana Elizabeth de la Cruz y familia Por Guarnel, ciudad de la copialidad Un cariño De las altas cumbres calle el nevato De las altas cumbres calle el nevato De tus lindos, lágrimas sandinas De tus lindos, lágrimas sandinas De las altas cumbres calle el nevato De las altas cumbres calle el nevato De tus lindos, lágrimas sandinas De tus lindos, lágrimas sandinas Ahora pues cholito que vas a ser Yo soy la caña de tu corazón Ahora pecholito que vas a ser Yo soy la caña de tu corazón Ahora pues cholito que vas a ser Yo soy la caña de tu corazón Ahora pues cholito que vas a ser Yo soy la caña de tu corazón Yo soy la caña de tu corazón Yo soy la caña de tu corazón Yo soy la caña de tu corazón